¿Por qué están aquí reunidos? Un paro nacional, lunes y martes y el miércoles un piquete al Ministerio de Educación. ¿Por qué se está dando esta situación a nivel nacional? Porque entre Amprotet y el Ministerio de Educación hay unos acuerdos que ya se hicieron en función de las mejoras de los técnicos, pero sobre todo para aquellos técnicos que fungen como tales en los distritos y que todavía tienen su tarjeta de docente. ¿Qué implica esto? Que el ministro no ha cumplido con esos acuerdos arribados con Amprotet y en función de esto hay una paralización nacional a nivel de educación, a nivel técnico. Y el miércoles entonces estaremos recobriendo los resultados con un piquete directo del Ministerio de Educación. Y hoy está al unísono la Regional 7 paralizada con sus 7 distritos y el país entero está aparezando. Ratificando los acuerdos que se arribaron con el Ministerio de Educación y Amprotet y solicitándole al Ministro de Educación que cumpla con los acuerdos arribados con Amprotet. ¿Cuáles son esos acuerdos? Nosotros estamos solicitando fruto de una evaluación que se hizo en el 2011 a todos los técnicos que todavía no ha sido colocado ninguno de los incentivos ni de la aplicación de esa evaluación del 2011. Más 31 meses de retroactivo que nosotros tenemos ya acumulado y en una comunicación con el Instituto de Unos Acuerdos con el Ministro de Educación. Nosotros arribamos 4 meses de retroactivo más un 17% que fue una propuesta de él. Más 31 meses de retroactivo más un 17% que fue una propuesta de él.